Hola a todos y bienvenidos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo un vídeo muy cortito en el que simplemente nos vamos a comprar la oferta premium que vimos en el directo de ayer, aquí para el tema de prepararnos para las Battlegrounds. El juego por cierto, perdonad que vaya a pedales, pero es que mi móvil no es la gran cosa y tengo una cuenta con un montón de hábitats y un montón de legendarios y es que llevo ya un rato con el juego abierto y va todavía esto que parece que estoy jugando, yo que sé, a un juego de hace 8 años, Dios mío, va a 2 FPS, súper lento, no carga nada, yo es lo que digo, yo no sé que tiene mi cuenta, si es porque tiene demasiados hábitats, demasiados monstruos, no lo sé, pero hace falta un ordenador de la NASA para que vaya fluido. Vamos, lo único que consigo que me tire fluido mi cuenta son los iPads, que parece que milagrosamente van bien siempre, porque el emulador del ordenador tampoco es que vaya muy rápido y como quiero gastar Amazon Coins no me queda otra que jugar en el móvil, así que bueno, a ver si carga esto. Mientras aprovecho para deciros que como este va a ser un vídeo cortito, lo voy a usar también de aviso de directo, ahora mismo estoy en directo en Twitch, ¿vale? Así que os dejaré un enlace en la descripción y en un comentario fijado por si queréis pasar o si estáis viendo este vídeo recién subido, lo más probable es que siga en directo. ¿De qué va a ser el directo? Pues seguramente de un mod de Undertale que es Unitale, de, vamos, exactamente Bad Time Period, es un nivel, por así decirlo, un boss que me habéis recomendado, mira ya he cargado esto, menos mal, es un boss que creo que es Sans con Papyrus y, bueno, y el tío del cuchillo que no sé ahora mismo cómo se llama, no sé si es Chara o si se refiere a Frisk, no lo sé, pero bueno, es un boss de Undertale modificado, lo ha hecho por fans y pues es un pelín más difícil que Sans, así que me apetece pasármelo un poco en directo a ver si lo consigo y si, bueno, no creo que lo consiga. Tardé 65 intentos en pasarme a Sans, pero bueno, puede estar gracioso el directo, así que me apetece echar un ratillo ahí probándolo. Y bueno, como ya he cargado esto, por fin, parece que va medianamente rápido, la oferta que me quiero comprar es esta de aquí, ¿vale? Cofre Premium, batallas campales, como ya vimos, trae 4 runas de nivel 10, 4 reliquias de oro, 1 reliquia de diamante y 6 millones de comida. Creo que es una oferta bastante, bastante rentable. Al fin y al cabo, solamente por las reliquias de diamante yo ya pago bastante dinero y encima trae 4 runas de nivel 10, lo cual hace que al final, en cuanto a gemas se refiere, te está costando como unas 400, unas 500 gemas esa reliquia de diamante, ¿no? Si multiplicamos las 345 gemas que cuesta cada una X por 4, más luego le resta, ¿no? Con 50 dólares que vale esto, cuántas gemas te puedes comprar, que son 1700, al final ya digo, no sale muy caro el pack este. Así que vamos a darle aquí a comprar, supongo que dejará comprarlo con Amazon Coins como siempre y también aprovecho, hace poco me parece que me mandaron otra oferta de Amazon Coins, creo que eran 100.000, no 100.000, no, serán 10.000, 10.000 a 75 euros. Así que ahora lo miro, ¿vale? Que es que tengo un poco de prisa por subir este vídeo, lo miro y si veo una oferta así que vea de Amazon Coins os lo pongo en un comentario fijado también. Vamos a ver, sí, 5.400 coins vale esto, pues nada, le damos a comprar artículo y espero que me toque el callado de Atlantis, estaría guay eso. Vale, listo, ya tenemos el pedido realizado, vamos a ver el cofre, el cofre creo que se abre del tirón y es por eso que no lo quise recaudar. Ah, a lo mejor se mete en el almacén, yo creo que se abre del tirón, pero bueno. Ah, no, se mete en el almacén, chaval, cojones, pues si lo llego a saber, en el directo que hicimos ayer lo hubiera comprado en un momento con el móvil y ya después simplemente lo cierro el juego y lo abro con el ordenador, que es como estaba yo jugando ayer, o si no con el iPad mismo también va bastante rápido. Pero bueno, ya que tenemos esto abierto y cargado, vamos a abrir el cofre inicial de batallas, esto estaría de otra forma bastante bien, abrirlo un miércoles o un jueves. Y espada de Nishan, chaval, espada de Nishan me ha tocado, otra maldita espada de Nishan. Y las runas, por cierto, vamos, fuerza grupal, vida grupal, energía, por favor no me deis cosas útiles porque madre mía, chaval. Espada de Nishan, yo iba a decir antes que me esperaba un gallo de Atlantis, bueno, me lo esperaba, no, más bien lo quería, quería un gallo de Atlantis, como ya sabéis. Hay otras reliquias que también me gustan, por supuesto, pero espada de Nishan, me tocó hace poco una espada de Nishan y no me gusta demasiado porque es como una espada de Hakugan con la ventaja de que quita energía pero con la desventaja de que solamente vale con pesadillas, así que no la vi casi usar, tío, la espada de Nishan. Y luego las runas ya ni hablemos, o sea, me ha tocado una runa útil, una, la velocidad de nivel 10. A ver, aquí no me quejo mucho porque las voy a cambiar, o sea, cuando sea miércoles o jueves y haya reto de runas, pondré esto con tres runas de nivel 1 y me la cambio a lo que yo quiera, pero fuerza grupal, ¿quién usa esto? Nadie. Energía grupal, como no me compré otro Voltaic, no sé para qué voy a utilizar una energía de nivel 10. Y luego vida grupal, es que más de lo mismo, madre mía, me podría haber tocado velocidad grupal, velocidad individual, fuerza individual, vida individual, todo ese tipo de runas, las cuatro las hubiera utilizado. Y no me ha tocado de oro porque no estaba incluido en esto, creo que no te puede tocar de oro en las runas esas. Y bueno, de reliquias de oro me ha tocado espada rompehielo, que no me lleva mucho la atención, pócima curativa grande es buena, vamos, ya la tengo medio subida de nivel, la usaré para fusionar seguramente, báculo de venganza también es una buena reliquia, y la armadura reforzada, pues bueno, así que bueno, sigo pensando, el cofre será el rentable, lo que pasa es que me ha decepcionado un poquito la reliquia de diamante que me ha tocado, es que ya digo, esta no había que así a utilizar. No sé, lo más seguro es que, por ejemplo, para este battleground, que creo que tampoco voy a utilizar a iron de leor porque no me llega a ninguno de los requisitos, pero iron de leor usa dos espadas, lo que puedo hacer es equiparle esas dos espadas de nishan a iron de leor, que tiene pesadillas, para que se activen ambas a la vez, y la espada de jakuwan se la equipo a otro atacante, es lo mejor que se me ocurre que puedo hacer. Y en fin, gente, pues por aquí poco más que comentar, ¿vale? Porque hoy no he grabado capítulo ni nada, ni tengo, bueno, iba a hacer hoy capítulo, digamos, pasándome la mazmorra de talasa, pero de momento todavía no tengo claro si me la voy a llevar o no, talasa me parece un monstruo muy fuerte, pero no sé si esperarme a futuros Warmaster por el tema de ahorrar muchas orbes heroicas y, digamos, aprovechar un Warmaster Blitzing de esto al máximo, que es el evento que si lo consigues durante la primera semana el Warmaster te lleva recompensas muy buenas. La verdad que me apetecería intentar llevarme un Warmaster al 110-115 del tirón durante la primera semana para recoger bastantes recompensas, ¿no? Así que ya veré qué es lo que hago. Bueno, analizaré mañana el tema, mañana además creo que empieza, bueno, mañana empieza lo de los Battlegrounds, en la fase de ataque, no lo sé, si empieza mañana o empieza, pasa mañana, creo que sí que es mañana. ¿What? ¿De repente no me salen las batallas campales disponibles? Esto creo que es porque tengo en este móvil una versión súper antigua de Monster Legends de que llevo sin actualizarlo un montón de tiempo y por eso ni me sale. No lo sé, bueno, miraré cuándo es la batalla campal, la fase de ataque. Cuando sea la fase de ataque, como grabaré capítulo, ahí ya decido si voy a por talasa o si me espero a un futuro Warmaster y ya os comentaré el por qué. Pero vamos, el resumen es que talasa para que sea buena requiere algún que otro rango. A nivel 100 no la veo tan tan rentable de tener. Elvira, por ejemplo, a nivel 100 me convencía mucho por su status caster, pero es que talasa el status caster que tiene es bueno en lo de energía doble, pero no me convence tanto. Y viendo que los Warmasters están al fin y al cabo todos bastante OP, no me parece mala idea esperar a tener muchas orbes para conseguir un futuro Warmaster mejor. Así que ya veré, ya veré lo que hago. Así que nada, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, capítulo, vídeo, cortito, lo que como queréis llamar esto. Espero que os haya gustado y recordad, estoy ahora mismo en directo en Twitch por si queréis pasaros. Adiós. ¡Suscríbete al canal!